Bueno compañeros, vamos de camino a Matola, vamos a recoger a nuestro compañero Carlos y nada, hoy esta jornada vamos a dedicarla en busca del depredador vamos al puerto de Guardamar, de Guardamar del Segura, muchos lo conoceréis, otros no y nada, vamos a buscar por la anjova, también se conoce como la choa, el golfar vamos a buscar también, a mojar alguna lubina, que entre por ahí perdida ahora en verano también suele entrar algún que otro palometón de buen porte, así que vamos a pescar con sardinas y también vamos a meter cebo vivo, llevo la de corcheo que vamos a grabar también algunas escenas donde salgo yo con la bollica sacando el vivo y bueno, que más os puedo decir, vamos a ver si se da bien esta jornada, si el pescado quiere comer y nada, en el puerto nos vemos bueno gente, ya hemos llegado aquí al puerto, vamos a ver si tenemos huecos, que parece que no porque estamos viendo caña en el faro rojo y nada, vamos a ver si tenemos suerte y podemos ponernos y tocamos algún golfar, alguna lubina ya que está el agua muy buena para ella, tanto más para la lubina que para el golfar y nada, aquí vienen los dos compañeros no, 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 no y nada, no Gracias. Escondido y en directo. Mejor que un vídeo. Si te digo lo que iba a hacer... Al igual que mañana no es bien. De la mañana, veamos. Rápido. 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 y y y la fuerza de de la ni y y y y Gracias. Gracias. Si, lo está pescando. Ya está, pues, si se pesca un poco metodo. No lleva el pivote arriba. Si. Estaba que más quieres. No, no lo ha dado a pulir. No, no lo ha dado a pulir. No lo ha dado a pulir. No sé qué ponerse a ver si se puede arreglar. ¿Qué vamos a hacer? Sí. 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 El paso. Sí. 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 esta. Por lo otro era otra. Qué salvaje. Pobre tica. La quieres pesada. La quieres pesada? Cuidado porque no se le mete bien. Ahí está. Suelta. 165. Ahí está. Cuidao, cuidao, cuidao. Chua. Tú eres tú no me has hecho bien. Tengo tanta. Ahí está. Y dos. Coge el salabre. Qué eso? Guapo, tío. Una chua, guapo. Chua, guapo. Chua, guapo. Chua, guapo, tío. Chardina, no? Chardina. Chardina, guapo. Y al vivo no, guapo. Eso va al agua también. No, esto no. Esto no. Pues yo sí. Quedamos de cerca. Tías. Eso va al agua, tío. Este es una chua. Una chua. Una chua. Pero dos kilos y algo. Dos kilos y medio. No sé. No sé, no sé. Y ganó. Venga. Bueno, gente. Captura y suelta una chua pequeña. Hemos venido por las grandes, pero ha salido esta. A ver, espérate que vaya para allá. Claro, solo la es de ahí mismo. Ahí está. Bueno, gente. Pues nada, ha terminado la jornada. Hemos sacado una chua. Y una gorraica pequeña. Éramos soltados. Y nada, ha sido todo de vuelta al agua, ya que no daban el peso que nosotros íbamos buscando. Íbamos buscando depredadores y hemos dado con ellos. Pero la lástima fue eso, que solo se ha clavado una chua. Pequeñica, pero bueno. Ya entrará la de 3, 4 kilos. Ya habrá algún día que tengamos más suerte. Y nada, ya para la próxima. Para casa. Nos vemos. Hasta luego.